Me has olvidado Si tú lo has hecho mejor te vas Porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres De mí no te burlarás Si el mono sabe que palo trepa Te equivocaste, te palo trepa Mi amor, mírame en el palo trepa Hay que no estás sin vergüenza ¡Upa! El hijo de tu tercerente de la factoría Donde laboro yo Él trata muy mal a la gente Con este salario que nos implantó Hombre, esta vida tan perra de esta jornada Le ando la voy a acabar Ya no aguante este tarado de patrón Más de que me pueda apanar ¡Upa! ¡Ey señor! Yo he sudado como una breva Pa' que otro consiga por un mil jornal Y el otro allá en la oficina Mamando whisky yo sin mercar A las cinco de la mañana Estoy levantado tomando agua y sal Porque ya ni agua en pan Era lo quejor real Le amos podemos tomar ¡Upa! Sin joyas de chingatengo Al bautizo de María Con bateta de fermento Fueron las tapas tan escondidas En mi vida ¡Ay, dame la tapa, mi negra! ¡Ay, dame la tapa, mi amor! ¡Ay, dame la tapa, mi negra! Va a tapar la olla, mi amor ¡Upa! ¡Eh! ¡La bruta! ¡Ay! Y al sonar los tambores Y esta negra se amaca Y al sonar de la caja Va a tocar los tambores Y esta negra se amaca Y esta negra se amaca Y esta negra se amaca ¡Vo a su pollana, colora! Por eso le rico a mi negra Grita su vida ¡Vo a su pollana, colora! ¡Eh! Como se te vea se grita ¡Vo a su pollana, colora! Todo el aire, todo el aire, todo el aire Sote la que descansa ¡Vo a su pollana, colora! ¡Eh, eh, eh! ¡Van! ¡Eh, hubo! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! Quiero cantar, quiero vivir en San Cibueles, tierra de ilusión donde el amor nunca se muere. Ven, ven y verás de corazón a San Cibueles, y tú cantarás de corazón a San Cibueles. Ven, ven y verás de corazón a San Cibueles, y tú cantarás de corazón a San Cibueles, y tú cantarás de corazón a San Cibueles. Ven, ven y verás de corazón a San Cibueles, y tú cantarás de corazón a San Cibueles. Ven, ven y verás de corazón a San Cibueles, y tú cantarás de corazón a San Cibueles. Música Mírame fijamente hasta cegarme Mírame con amor o con enojo Mírame fijamente hasta cegarme Mírame con amor o con enojo Pero no dejes nunca de mirarme Porque puedo morir ante tus ojos Pero no dejes nunca de mirarme Porque puedo morir ante tus ojos Mírame con amor o con enojo Que sus cantares son de una tierra desconocida Y yo le dije si a usted le inspira Sabe la tierra de donde soy Con mucho gusto y a mucho honor Yo soy del centro de la Guajira ¡Cuba! ¡Echale, Juan José! ¡Rigura! 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 Gracias.